¿Va niño? Ah, dice que es el director. Venga, venga para acá. Estamos activos también. Ah, y estamos activos también. No estamos durmiendo, Pablo Gerardo. No estamos durmiendo, andamos activos trabajando. Ok, quiere... Él es el esposo de la muchacha que atropellaron el domingo, el lunes, por el sector de La Brisa, por Expocentro. Así es. ¿Al sol de hoy no se la han entregado? No, todavía no la tenemos tendría que estar esperando. ¿Le han dicho que hasta el 18 la van a entregar estos bárbaros de medicina forense? Hasta el 18, supuestamente, y no hay ningún resultado. Tenemos todos los papeles que los pidieron y no los quieren entregar al cuerpo. Y ya tenemos todo lo que los han pedido. ¿Cómo se llamaba su esposa? Carolina Yasmín Centeno Granado. Carolina Yasmín Centeno Granado. ¿Fue atropellada el lunes en horas de la tarde? Sí, el lunes. ¿La Brisa, Expocentro? Así es. ¿Usted también iba a la motocicleta? Sí, yo iba con ella a la motocicleta. Usted sobrevivió, su esposa murió. Así es, lastimosamente. ¿Y qué le dicen aquí en la morgue? ¿Por qué no le entregan el cuerpo de su esposa? No, porque supuestamente están pidiendo unos papeles. Nosotros tenemos la mayoría de papeles aquí y dicen que no la quieren entregar porque ella nunca fue, nunca existió y que era negativo hasta el 18 días. La esperan para que la manen hasta el 18. Faltan 14 días todavía para eso. No es un animal el que está adentro. Nosotros ocupamos el cuerpo de ella porque ella tiene que ser sepultada como se merece. Cada día están prolongando más el dolor, la angustia de usted como esposo y de la madre de su esposa también. Que juegan con la dignidad de la persona en la mera realidad. ¿Será que ellos no tienen familia? Bueno. Ah, usted. Sí, estamos apoyándoles. Nosotros estamos... Porque no es dos mañanas. Nosotros la queremos velar hoy y estamos diciéndoles a la autoridad que por favor nos exijan respeto a nosotros. Damos el dolor de las personas. Que lo respeten. ¿Es la familia de ella? Sí, es mi hermana. Es mi hermana Estelal. Carolina Yasmín Rodríguez Granado. ¿Usted es la mamá de Carolina? Sí, así es. Háganle un llamado aquí a la gente de Medina Forense. Que no sean tan inteligentes, dígales tan inoperantes, que entreguen el cuerpo de su pariente y de su hija. Porque esto está prolongando más, haciendo más grande el dolor, el llanto, la angustia de la muerte de su pariente y su hija. Ernesto, ¿cuál es el documento que les hace falta a ellos? Los hagan, que sean conscientes, que los hagan una ayuda, por favor. Señor, yo sé que no es culpa de ellos, sí, yo sé. Pero, por favor, que nos ayude. ¿Cuál es el documento? Permítame. Pablo Gerardo pregunta, como abogado aquí, Pablo Gerardo. ¿Quién me puede hablar aquí? Venga. ¿Quién ha dado? Véngase para acá. Venga, venga para acá. Acá. Usted familia también, ¿verdad? Usted ha participado en los trámites, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el documento que hace falta que le están poniendo tantos perros, tantos valladares aquí en Medina Forense? La negativa. ¿Qué es la negativa? ¿Algún documento? ¿O que son negativos ellos? ¿Cómo entiendo la negativa de algún documento? No, no sé, porque ella ya está muerta. Nosotros lo que necesitamos es el cuerpo. Pablo Gerardo Matamoros, ¿quiere preguntar, Pablo Gerardo? Sí, no, solamente este documento, porque el problema es que aquí en Amor, que a veces han entregado cuerpos confundidos por falta de la documentación respectiva. Y entonces necesita cumplir todos estos documentos. Y este documento ya lo tramitaron. ¿Cuánto le hace falta para que le entreguen este documento o ya lo entregaron ellos ahí? ¿Qué es? ¿Qué es lo tramitaron? ¿Cuánto le? ¿Cuánto le hace falta? ¿Cuánto le hace falta? Ya están todos los papeles, copias de los familiares, todos. Nosotros venimos ayer el lunes, el lunes a, ¿cómo se llama?, aquí a la morgue. A los otros los hicieron, los hicieron que, ¿cómo se llama?, que teníamos que tener un poco de papeles, como ya no fue escrita. Entonces nosotros les pedimos los requisitos de lo que nosotros teníamos que hacer para, ¿cómo se llama?, para hacer todo el papeleo. Pero, ¿qué es lo documento de la negativa? Bueno, ahí vamos, bueno, nosotros llenamos todo, los vamos para registro de las personas. Ajá, y los dicen allá que, ¿cómo se llama?, los dicen, bueno, llegamos ayer a las 3 de la tarde, los dicen, no vengan esta mañana porque es demasiado tarde. Bien. Los otros llegamos a las 5, 5 de la mañana, ahora, en la mañana, madrugando todavía el registro de las personas. Ajá, y resulta que, ¿cómo se llama?, que cuando estamos allá los dicen, bien. Ernesto. Ahí abren a las 8, ahí abren a las 8, les dicen, bueno, bueno, está bien todo, va a saquenle fotocopias, va a saquenle fotocopias a todo esto, dicen. Sí, 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 Pablo, sí, Pablo. Ernesto, ella tenía, ella, eh, tenía parte de nacimiento, ya la habían registrado, tenía trajeta de identidad, eh, o no tenía estos documentos, no la habían registrado. Un informe especial. No, por eso es que andamos sacando todo eso y, y los otros hicimos todo eso, ajá, y, y resulta que, que la negativa, por eso es que la ocupan. ¿La negativa? Sí. Por eso. Bueno, eh, bueno, pues que hay que esperar a ver. Están diciendo que la negativa viene entre 18 días, no es un animal que tienen ahí, ajá, lo que los ayuden, pues. Hubo una empleada aquí de Medina Forense que les dijo, ah, pues no se preocupe que el muertito ahí va a estar guardadito, así, como un irrespeto, les dijo. En el registro, así lo dijeron, en el registro de las personas los dijeron. En el registro, dieron. Sí, no se preocupe que ese muertito ahí va a estar, ahí va a estar, eh, a guardadito, dice. Ahí va a estar, registro. A guardadito, dice. ¿A dónde va, y a dónde va a ver usted eso que le va a hacer un familiar? En la pública, en el registro de las personas tan soberbias, tan prepotentes. Hasta daba ganas de agarrarle el pelo, pues, y sacarla. Bueno, bueno, Pablo, así, mire, están molestos todos los tíos familiares. Mire, aquí está el esposo, la madre, familiares cercanos de la joven Carolina Yasmín Centeno. Esta joven, Pablo Gerardo, murió atropellada. Mire. HCH, mire, Pablo, HCH está aquí, mire. Estamos en vivo, Pablo Gerardo Matamoros. Estamos activos, no estamos durmiendo, estamos activos a las 24 horas. HCH, los de máster que dejen de dormir, que se pongan las pilas ahí, para que salgamos bien. Como don Eduardo dice que hay que decirlo también por su nombre, los de máster los quiero activos ahí, porque a veces se duermen, muchachos. Y nosotros estamos activos también a las 24 horas. Presencia informativa y noticiosa. En los estudios a esta hora.